Dos días después de autoproclamarse vencedor de las elecciones presidenciales y tras dos jornadas de manifestaciones, Evo Morales decide contraatacar para enfrentar las acusaciones de fraude. He convocado esta conferencia para denunciar ante el pueblo orillano y al mundo entero. Está en proceso un golpe de Estado. Aunque quiero decirle ya sabía emancipadamente, se prepararon a la derecha con apoyo internacional para un golpe de Estado. Según Morales, una de las pruebas de este golpe sería la quema de sedes del Tribunal Supremo Electoral como esta de Santa Cruz. El organismo está en el foco de las críticas de la oposición y de la ira de un sector de la ciudadanía. Se lo acusa de estar controlado políticamente. El último episodio habría sido la suspensión del conteo oficial de los votos. La oposición se opone a lo que considera un intento de eliminar la segunda vuelta. Convoco hoy a todos nuestros compatriotas que creen en la democracia a la movilización permanente, a la movilización en defensa del voto. Por su parte, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos anunció, anticipándose a la publicación de datos oficiales definitivos, que el balotaje es, en todo caso, la mejor opción. En el caso de que concluido el cómputo, el margen de diferencia sea superior al 10%, estadísticamente es razonable concluir que será por un porcentaje ínfimo. Debido al contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta. Así las cosas, en un contexto de protestas dentro del país, críticas en el exterior, y sin datos oficiales de conteo definitivos, ni de recuento por parte de la OEA, la división social provocada por las elecciones está servida. Y las llamadas de Morales al estado de emergencia de la población y a la movilización permanente por parte de su rival Carlos Mesa no auguran una reducción de las tensiones. Las movilizaciones continúan, tanto de afines al gobierno como de organizaciones opositoras.